Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien No ponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra No pisar estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un milguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme y apenas puedo Ya no tengo la risa como un milguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Gracias.